Hola, hola amigos de Mirta TV y nos encontramos en el Voltaire Palarines Polo, ¿con quién? Con el mejor influencer del Ecuador, no voy a decir más, señor Jorge Casís, ¿cómo le va? Mirta TV, la más cordial bienvenida, cuéntemelo todo este Burger Show. ¿Cómo vas Mirta? Muchísimas gracias por la nota, aquí estamos ya en la rueda de prensa del Burger Show que se va a llevar a cabo 23, 24 y 25 de julio de este año, que va a contar con más de 100 emprendimientos de hamburguesa y vamos a descubrir cuál es la mejor hamburguesa de Guayaquil, en tres categorías, Smash, las tradicionales clásicas y en su categoría de Autor. Y aquí ya tenemos la primera torrecita de hamburguesas, que estoy yo ya medio desesperado con el olor, me tienen aquí enfermo la plena. Oiga, y las mamás tienen que venir con los niños, ¿cómo hacemos las personas que hacemos dieta? Cuéntemelo todo. No hagan dieta. ¿Así es así? No hagan dieta, es malo hacer dieta, es malo hacer dieta, uno se muere y se va infeliz de no haberse comido tanta hamburguesa en el mundo que hay. Por favor, no hagan dieta, no hagan dieta, coman, coman seis veces al día, coman poco, pero coman seis veces al día, no hagan dieta, como yo. Flaquitos, miren ustedes ahí cómo están. Seis veces al día como, seis veces al día, pero media hamburguesita nomás, ahí me las aguanto, las guardo, en dos horas me como el otro pedazo, así. ¿Qué le dicen esas mamás que traen a los niños? Porque los niños son los que más les encantan, que esas hamburguesas chiquitas, grandes, cuéntenmelo. Obviamente. Invite a toda la gente que venga, que venga para la fiesta de julio. Los invito a todos en familia, va a haber actividades para niños, va a haber el concurso del Comeburger, quién se come más hamburguesas ahí si no puede estar yo. Pero van a haber actividades para todos, conciertos de locos, de locos los conciertos todos los días, ya que incluye la entrada, una entradita de tres dólares, niños gratis hasta los doce años y la plena. Esto es para familias, para todo, va a haber de todo, aquí va a haber de todo, aquí todo el mundo se va a divertir. Y los cantantes, los influencers, ¿quién no más van a estar? No, pues tenemos a Audi, tenemos a Dayanara, tenemos a Jonathan, mira, esto, Andreina, esto va a ser realmente algo que va a ser historia. Y lo más importante, la presencia de Masterchef Jorge Rauch, que va a venir aquí a dar su veredicto final. ¿Quién tiene la mejor hamburguesa de Guayaquil? Y eso sí es imperdible, y hasta yo lo voy a conocer a mi tocayo al fin. Y para Jorgito Casis, ¿cuál es una de las mejores hamburguesas que él se ha comido hasta este momento? Por ahí lo escuché Benedicto, por ahí lo escuché Urdesa, ¿cuál es la mejor hamburguesa que se ha comido, Jorgito? No, no, yo me voy a mantener en el silencio, voy a aplicar a la Constitución y voy a permanecer en silencio por conflicto de intereses. Sí, efectivamente, yo sí tengo mis hamburguesas preferidas que siempre voy y visito, pero, sin embargo, hay muchos nuevos locales que estoy viendo que me han escrito y que tienen nuevos emprendimientos, negocios solo delivery que nunca las he probado. Entonces, esto también va a ser una experiencia nueva para mí porque voy a poder probar más hamburguesas de las que ya conozco finalmente. Qué bien, Jorgito. Y para terminar esta jocosa y rica entrevista, mándese una de esas que usted me dice, no puedo decir, tengo que decir esta mala, porque si no, no soy yo. Ese es él, la persona que, uno de los influencers mejor y más bonito, que me encanta verlo y escucharlo, de que tiene la televisión y las redes sociales ecuatorianas. Bueno, miren, simple y llanamente tienen que venir porque esta huevada va a estar de loco, ya saben, nos vemos. Gracias, gracias. Daniel, qué gusto que vamos a tener una reunión, porque eso es lo que yo digo, familiar, para el mes de julio. Cuéntemelo todo en este Burger Shop que ya está prácticamente a un mes y un poquito más de que se realice con todos los artistas e influencers que ya me contaron por ahí. Muchísimas gracias a toda la audiencia de Mirta TV. Gracias por estar presente en este evento único creado para ustedes. Inicia en la ciudad de Guayaquil. Es un evento que no existe en otro país. Se creó en Ecuador y de Ecuador lo vamos a exportar. Así que iniciamos en la ciudad de Guayaquil, en el cual vamos a aglutinar concursos, shows, conciertos, emprendimientos, las mejores hamburguesas compitiendo por cuál será la mejor de la ciudad. Y lo mejor de todo que tiene el aval del municipio. Entonces, el que gane tiene esa certificación oficial, que es la mejor hamburguesa de Guayaquil. Y si tiene la certificación ahí, olvídese que se hacen famosas las hamburguesas. De la noche a la mañana, más bien, prepárese y vaya sacando crédito desde ahorita al banco, porque lo que se le viene es abrir franquicias al ganador. Se le espera un futuro muy prometedor. Porque imagínate en toda la prensa que sale, no solo prensa nacional, sino internacional. Porque viene Rauch y Rauch le va a usar la mano y le va a decir, esta es la mejor hamburguesa de Guayaquil, les invito a visitarla. Exacto, va a estar ahí probando cuál es la mejor hamburguesa. Y él es el que va a decir cuál es la, y se va a hacer famoso el lugar, el emprendimiento y la persona a quien está representando. Va a estar, no solamente va a ser Guayaquil, que otras ciudades apunta. Porque no solamente Guayaquil, tenemos tantas ciudades en nuestro país. ¿Cuál es la siguiente? Iniciamos Guayaquil y les doy la primicia. Fiestas de Cuenca, vamos a hacer Bure Show Cuenca en noviembre y fiestas de Quito. Ah, el 3 de noviembre. Y fiestas de Quito también. Ah, en diciembre. Así que prepárense los emprendedores de esas ciudades, artistas, animadores, porque este es un evento para dinamizar la economía, para que todos crezcan, para darles oportunidades, reactivar al artista nacional, al animador nacional, al emprendedor nacional. Que imagínate, después de una pandemia tan dura, qué mejor que no necesitamos apoyarnos entre ecuatorianos y en nosotros los empresarios está la responsabilidad. Así es, y con 3 dolaritos, solamente cuénteme eso, que la gente quiere saber hasta los 12 años, me dijeron. Exacto, imagínense, hemos puesto los precios a los más bajos para que vengan más bien a comer, a gastar en comida, en disfrutar. Solo 3 dólares e incluye todos los conciertos, concursos, lo que van a pasar, lo que van a disfrutar, van a comer, a divertirse, y los niños gratis hasta 12 años. Así que vengan con toda la familia y también sus mascotitas, porque es pet friendly. Vamos a tener estaciones de comida para perritos y animalitos, agüita y todo. Así que toda la familia, bienvenida a las fiestas. Qué bien, entonces las fiestas de Guayaquil arrancan con el Burger Show, mi querido Daniel. Bienvenida, y tú eres mi invitada especial. Tú vas a tener gafete para entrar a todos lados. Gracias, Daniel. Invite a toda la gente que lo ve y lo escucha por www.mirtatv.com a que vengan, a que estén con la familia, que vengan con la mamá, con el perrito, que eso no lo sabía. Así que invita a Danielito. Todos cordialmente invitados. La audiencia de Mirta TV, nuestros invitados especiales, tendrán un trato de lujo. Y realmente, si así es la rueda de prensa, y ver estos primeros 10 competidores, no me imagino en el concurso que estarán 60 emprendedores, será bien reñido. Si solo de ver a estos participantes, tú dices, Dios mío, ¿cuáles cogerán? Si todas son riquísimas. Así que los esperamos. Mirta TV. Hola, hola, amigos de Mirta TV. Estamos aquí con el vicealcalde, que también está auspiciando este Burger Shop. Vicealcalde, en julio se nos viene una serie de presentaciones y están muy motivados los señores Molina. Este es un evento que cuenta con el aval del municipio de Guayaquil. Sin duda, todo proyecto que mueva la economía, que genere desarrollo, sobre todo de los emprendedores, que la han visto tan difícil durante la pandemia, merece y no puede ser la excepción que tendrá el apoyo del municipio de Guayaquil. Y aquí lo importante es ver cómo un negocio tradicional para muchos, como puede ser una hamburguesa, ha venido innovando. Y cómo los emprendedores y la creatividad guayaquileña han permitido nuevas propuestas que sin duda llaman la atención de muchos. Así que creo que promete ser un evento muy interesante en donde todas las familias guayaquileñas y ecuatorianas que estén acá a propósito de las fiestas de Guayaquil podrán disfrutar. Y además este evento ha sido incorporado dentro de las fiestas del mes de julio. La invitación está dada por el señor vicealcalde y con el aval del municipio. Vengan todas sus familias, porque esto es un evento familiar. Vengan todas las familias, están cordialmente invitadas por el vicealcalde. Muchísimas gracias, señor vicealcalde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!